Nuestra amiga María Cecilia Fernández, columnista, especialista en todos estos temas, para que nos hagas, te pusimos un tema que tu marido me cercenó y dijo basta. Pero perdón, ¿querías decir algo Ignacio? No, brevemente lo que habíamos comentado en un minuto de quién es el nuevo ministro. Ah, pero ¿por qué no lo hacemos al final que termine Cecilia? Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, porque es importante conocerlo, tiene una historia interesante. Bueno, pero vamos, porque yo sí quiero ir a estudiar, sí quiero ir a estudiar. No me están. Bueno, acá estamos otra vez con la reta diciendo lo mismo que ya está pasando, que es el sistema bimodal, es decir, hay chicos que van algunos días, otros días tienen escuela virtual, entonces volvemos a ver la misma actitud que hace 15 días. Una intención del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no cumplir con las medidas de restricción a la presencialidad que anunció el presidente esta mañana, que dijo que la educación va a ser virtual. Entonces volvemos a estar a merced de lo que decida la Corte, que veremos qué hace, si declara que la cuestión es abstracta, porque hoy era el último día del decreto por el cual se había interpuesto la demanda. Entonces no sabemos, no conocemos los términos del decreto nuevo, no sabemos qué es lo que la Corte va a hacer, ya es bastante tarde como para que podamos estar a lo que ellos digan. Entonces, bueno, por lo pronto las familias están muy desorientadas, algunos se han agregado al expediente que mencionaba antes Adrián, que era la causalista, que no se conoce ni por los padres ni por los docentes, porque el gobierno de la ciudad, a través de sus distintos niveles jerárquicos, es decir, el Ministerio de Educación, las supervisiones y las conducciones escolares, se ocupan de que esa causa no se sepa ni tampoco se conozcan sus alcances. Entonces hay chicos que son, y familias, en realidad extorsionados para ir a la escuela, porque si no, no acceden a los contenidos que no se copian en una plataforma virtual. Por lo tanto, para poder estar en igualdad de condiciones con las familias que sí mandan a los chicos a la escuela, estos otros alumnos se ven obligados a concurrir. Más allá de que se hayan adherido incluso al fallo, tenemos casos en esas condiciones. Entonces se da una situación de tanta falta de, no sé si seriedad es la palabra, sino de falta de seguridad jurídica, que en un punto es una anarquía. Cada uno hace lo que más o menos le va pareciendo, y así los días van pasando, y la verdad es que los chicos no están teniendo ni escuela virtual ni escuela presencial, y nadie está aprendiendo nada. Por eso cuando uno escucha los discursos, pareciera que vivimos en una realidad paralela la gente que vive en la ciudad o concurre a la escuela pública o usa los servicios públicos. Y claramente este discurso, que es para gente que no es usuaria de esos servicios, es el que la RETA pone en juego a la hora de candidatearse a nivel federal, porque cuando uno habla con personas del interior, las personas creen que lo que pasa en la ciudad es lo que dice la RETA, porque cuando vienen cada tanto ven las plazas lindas. Entonces les parece que debe ser un buen gestionador. Y la verdad es que nosotros sabemos que en la ciudad lo único que hay son plazas lindas. Entonces, lo único que nos queda es mantener la lucha judicial. Es decir, cuando dijiste al principio el tema de... Que por ahí se vencía, como dijiste, la intervención de la Corte Suprema, que no se pronunció en estos 15 días. Había dos cuestiones controvertidas, que eran si era competencia originaria. Pero una de las discusiones que escuché que se dieron en la Casa de Gobierno, con la Secretaria Legal y Técnica, es si dictaban un nuevo DNU o si prorrogaban. Y creo que prorrogaron. O sea que todavía sigue vigente, por lo cual debería pronunciarse la Corte por esto. ¿Me equivoco? Sí, lo que pasa es que estás ahí en una encerrona, a mi modo de ver. Porque si se prorroga el decreto, también está vigente la cautelar en la ciudad. Entonces yo, si hubiera tenido que estar en esa situación, hubiera dictado un decreto nuevo, por lo menos para que se caiga la cautelar en la ciudad. Si tratan la Corte, después se toma sus tiempos. Esa hubiera sido mi estrategia. Y otra cosa es que los colegios están citando parte del decreto que desvirtúa el DNU del Gobierno Nacional, que es el de no permitirle a los chicos, escuchen bien, no permitirle a los chicos, estamos hablando de los colegios privados, no permitirle a los chicos que no concurran conectarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si la familia decide que no concurre, no se puede conectar. Porque ustedes saben que hay burbujas, que los colegios a veces tienen dobles turnos, y van a la mañana y a la tarde se conectan, o sea que están todo el tiempo conectados. Bueno, si no concurren en el tiempo que tienen que concurrir, no lo dejan conectarse y le ponen falta. Eso es lo que están haciendo los colegios privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay muchas arbitrariedades. Lo que pasa es que también la gente, en un punto, me parece a mí, por lo que escuchamos diariamente y varias veces por día, es un descreimiento total de lo que puede suceder en sede judicial. Nadie cree que iniciando un proceso judicial pueda resolver su problema. Incluso han bajado también, más allá de que el problema de vacantes aumentó, la falta de vacantes, disminuyó la cantidad de juicios. ¿Por qué? Porque ya nadie cree que llevar su problema a la justicia o al Poder Judicial le va a resolver algo en tiempo y forma. Ya todos dejamos de creer en el Poder Judicial, incluso nosotros, o hablo por mí en realidad, cuando alguien me dice, ¿y esto cómo va a salir? Yo ya no puedo contestar. Digamos, las reglas del juego que siempre se manejaron están desapareciendo, cayeron en desuetudo. Entonces, ya es difícil incluso hasta dar un consejo profesional serio, porque con argumentaciones en derecho, uno ya no sabe cómo le van a resolver.